Ya chicos, he colocado, he marcado desde acá de la esquina, desde esta esquina he marcado 40 centímetros, desde ahí vamos a colocar el elástico. ¿Qué hacemos? Vamos a abrazar, vamos a doblar por la mitad de nuestro elástico y vamos a abrazarlo ahí, así. Lo abrazo y lo voy a coser ahí. Primero lo atraco, bien atracado. Listo. Una vez que he atracado voy a estirar, ya, lo he separado y vamos a colocar ahí. Voy agarrando un tramo, coloco bien, lo coloco por la mitad de mi elástico y poso ese tramo. Ahí, le ayudo un poco. Así voy cosiendo. Ahí, de nuevo el otro tramito y voy cosiendo aquí. Estamos cosiendo así, de nuevo, estiro, aquí, agarro acá, otro tramo, doblo mi elástico y ahí voy a coser. Y así voy a coser. Estás metido mucho. Sigo y voy cosiendo ahí, ya, todo así, todo mi elástico por la mitad. Ahí, mi cabrecito ahí con cuidado. Así, ya, todo el tramo. Ahí está. Coloco. Doblo. Acomodo, estiro y le ayudo. Así. Así voy cosiendo todo mi elástico. Ya, seguimos colocando ahí el elástico, ya, siempre con cuidado y en ambos lados para que coja también acá, ya, así como está cogiendo acá. Lo coge acá y lo cogemos acá también. Ahí está. Y vamos avanzando y seguimos avanzando ahí. Estiramos, colocamos en el centro del elástico, doblamos y avanzamos. Siempre ayudándonos con nuestras manos, ya, para que no jale a la aguja y nos evite romper. Ahí vamos ayudándole hasta llegar a la aguja y nos evite romper. Ya hemos colocado acá el elástico, ya, hemos agarrado acá adelante, atrás, así ya, todo ahí. Y ya está bien ese lado. Esta es la parte de la esquina. Como les explicaba, de la esquina para acá, hemos medido 40 y desde ahí hemos comenzado a colocar el elástico igual acá. Desde la esquina, que hemos hecho el ángulo, hasta el 40 centímetros. Y ahí hemos colocado. En el otro lado, igualito vamos a hacerlo. Ya, chicos. ¿Y cómo medimos el elástico? Colocamos así, por la mitad. Hemos colocado así, por la mitad, acá. Ya, todito, acá. Y de acá hemos marcado 40. ¿Se recuerdan? Hemos marcado 40. Entonces, de ahí voy a medir mi elástico. Así, sin estirar, ya. Esa es la medida que le voy a colocar. Así, solamente hasta la mitad. Ahí. Entonces, ahí lo voy a cortar. Entonces, le voy a dar solamente la mitad, nada más. Y ahora, de nuevo, lo voy a colocar en este lado de acá. Igualito. Coloco ahí. Y doblo así. Y voy a atracar, para que no se me mueva. Listo. Y vamos a ir estirando. Para ayudarnos, acá colocan en el centro del elástico. Y en el centro, donde vamos a colocar el elástico de la sábana, le colocamos un alfiler ahí, para que nos... Entonces, estiramos y nos va a guiar. Que hasta ahí nomás debemos de estirar. Estamos terminando este, el último tramo de la colchada, de la colchada, del elasticado. Ahí. Colocamos un alfiler. Y vamos a sacar este pará, que nos guiaba. Y ahí abrazamos y estiramos. Y ahí terminamos. Y atracamos bien. Listo. Ya está. Terminamos nuestro elasticado del otro lado. Y acá está. De los 40 centímetros, igualito. Hemos terminado todo esto ya. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.